Gracias, gracias por el tiempo. Sí, ya estamos a dos días nada más de prácticamente de arrancar el primer torneo de la liga y todo va encajando poquito a poquito y todo está ya listo para este espectáculo que queremos montar. Pues tenemos por día diferente, pero de las cosas más grandes que te puedo resaltar es los días sábados tenemos un evento artístico entre juegos, tenemos fuegos artificiales todos los sábados cuando oscurece, fuegos artificiales y luego inicia el otro juego. Tenemos estos jueves venezolanos en donde se van a vender arepas y comida venezolana, se invitan a la comunidad venezolana a través de su asociación aquí en Guatemala. Tendremos edecanes en el estadio, grupos de baile, bandas musicales, tenemos marimba, incluso un comediante va a llegar ahí un fin de semana, intentando impulsar al artista nacional que tiene una vida muy similar al deportista nacional porque no ven el apoyo a menos que juegue a fútbol, no ven el apoyo o el pago que merece su trabajo, por eso es que nos metimos con esto del arte a través del deporte aquí en Guatemala. Son cuatro equipos, está Bronx, Vikingos, Grand Slam, que esos tres compiten en la liga nacional, y está Lobos, que es el equipo piloto para levantar otras academias a nivel nacional. Nuestra intención es expandirnos a seis equipos en la capital y luego empezar a expandirnos en el interior de la república con un proyecto no solo del béisbol profesional, sino de capacitación y masificación del deporte. Y sí, empezamos este 12 de octubre a las cinco y media de la tarde, inicia la inauguración. Es un acto sencillo, pero realmente es impresionante lo que esa gente está haciendo, la verdad yo vi la práctica, es impresionante. Lo van a replicar el día domingo, por si se lo pierden el sábado, pueden llegar el domingo. El sábado tenemos los fuegos artificiales, ya tenemos toda la comida lista y estamos terminando de vestir al trapo para este gran evento. Y lo bonito del béisbol es que la gente le llama el deporte lento, el deporte aburrido, pero el béisbol es el deporte rey por una razón y es que no es, bueno, son muchas razones, pero es la gente con la que uno va la que hace la experiencia diferente, porque si es lento, entonces eso te da el espacio de tener una conversación con la gente a la que fuiste, con tus hijos, con tu novia, con tus nietos, yo no sé. Por eso es el deporte familiar, es un deporte que no depende del tiempo, el béisbol no se va a terminar tocando la pelota atrás o poniendo la rodilla en el suelo, en el béisbol se enfrenta al contrincante y el mejor gana. El béisbol es un deporte en el que sí se tarda un poco, pero esas descargas de adrenalina que da pueden durar hasta 40 minutos sin parar, o sea, fábol tras fábol tras fábol y en la cuenta no pasa absolutamente nada, pero cada picheo las manos están sudando y las piernas están temblando. Entonces, es un deporte diferente y no es un deporte que la gente haya podido experimentar a este nivel en Guatemala. Entonces, yo sí extiendo la invitación a la gente que gusta del deporte, a la gente que gusta compartir con amigos y familia, a que lleguen al estadio Enrique Trapo Torreviarte este fin de semana, 12 y 13 de octubre. Va a ser una experiencia totalmente diferente y estoy seguro que nos veremos las caras nuevamente si nos visitan una vez.